En conferencia de prensa, el entrenador de Alebrijes de Oaxaca, Flavio Davino, habló para confirmar el fracaso de su equipo en el clausura del ascenso Vancomer MX. Afirmó que el balón no quiso entrar. Vemos qué es lo que sigue. La verdad que esto es fútbol, uno lo entiende, pero lo que sí a veces uno no entiende creo que es el apoyo. Creo que el equipo no tuvo un buen primer tiempo, creo que el segundo tiempo cambió totalmente. Si hacemos un análisis, el segundo tiempo Celaya no llegó nunca. Tuvimos seis o siete situaciones claras de gol. Y así es el fútbol. Cuando el balón no quiere entrar y se pone caprichoso, ni modo. Hay que seguir trabajando y veremos por qué es lo que pasa. Así de fácil. ¿Qué le pone a ver con los responsables? Yo no tengo un contrato, no tengo ningún problema. Eso se verá. Lo hablaremos con los responsables. Te vuelvo a repetir. Y hacer bien un análisis. Creo que eso es lo más correcto. Hoy creo que todos estamos un poquito calientes. Hay que enfriarnos un poquito y ver bien todo como fue. Creo que aquí la verdad que a veces no valoramos el esfuerzo de los muchachos. Creo que de 21 partidos tuvimos 15 visitantes. Tuvimos 15 viajes. No es fácil. No es fácil. La verdad que se comportaban a la altura y bueno, nos quedamos en la orilla. Creo que por un gol que hoy el balón no quiso entrar, estamos fuera de una liguilla. Esa es la realidad de esto. Por su parte, el técnico de los Toros del Celaya, Gustavo Díaz pidió disculpas a la afición oaxaqueña por dejarlos sin liguilla, pero aseguró que van por el ascenso. Y este partido hoy definía posiciones, no solo acá. Nosotros sin duda que pedimos disculpas porque queda fuera el equipo de la ciudad, pero hoy los futbolistas demuestran que es de lo más digno que hay en este deporte. Y bueno, fueron y buscaron y pelearon un resultado y que hoy nos permite trepar un poquito más en la tabla, pero más que nada ser muy honestos con todos, con el rival que enfrentamos y con la gente que estaba esperando como terceros este partido. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledón.